Bien amigos, continuamos haciendo Campeones News y les recordamos que estamos en todas las redes sociales, tanto en Twitter, como en Instagram, como en Facebook y con muchos, muchos sorteos, hay que estar atentos. Por ejemplo, esta gorra, la que utiliza Matías Rossi, todavía tiene el perfume de sinadito de la respiración. Sí, no, tiene perfume. Tiene olor, bueno. Tiene perfume y es fluyos de éxito del misil. Siulana Dargenio se la llevó, va para la señorita. Bien las mujeres participando en las redes. Provincia Santa Fe. Se va para Santa Fe de la Veracruz. Y te cuento que las réplicas, los autos del flaco Traverso y Guríamar Martínez se fueron para Guillermo Funes, un habitante de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Bien, perfecto. Felicitaciones para ellos y estén atentos como por ejemplo a las tablas que estamos sorteando tanto en Twitter, como en Facebook, como en Instagram, las tablas de campeones y también la tabla más grande con el escudito de Chevrolet, que ahí la estamos viendo. Arroba campeones.net. Nos siguen, comparten, participan, nos encanta que estén del otro lado y es nuestra manera de premiarlos. Bien, bueno. Bueno, vamos ahora con Fórmula 1. Sí. ¿Lo viste Luis Hamilton haciendo jueguitos? Sí, yo lo único que le recomiendo es que los fines de semana libres que tenga se tome unos mates con la novia en Jamsilicén o en algún lugar, porque viste, se me va de compromiso en compromiso. Lo vamos a ver a él jugando al fútbol y también a Alonso, declaraciones exclusivas, porque digamos, estar tan cerca de la muerte te hace hacer una review de tu vida y de las oportunidades que tenés, así que me gusta, porque él es muy melancólico. Y reflexionó, reflexionó, el bicampeón del mundo, dijo que agradecía estos 10, 15 años el gran trabajo que está haciendo la FIA por la seguridad de los autos, si no, él no estaría vivo en estos momentos. Está más lindo que nunca. ¿Te gusta? Comentario de Minita, sí. Bueno, bien. Repasamos entonces, vemos lo que hace. Luis Hamilton haciendo jueguitos. Dale. Y lo escuchamos a Fernando Alonso. El campeón mundial de Fórmula 1 Lewis Hamilton se animó a una pequeña exhibición junto a un reconocido dúo británico de freestyle y sorprendió con sus habilidades. Lo vemos, ahí lo tenés al británico. Campeones en la revista de automovilismo. El TC disputó una fecha especial en Toa y La Pampa, donde se impuso el campeón Omar Martínez. El WTCC inicia la temporada y Pechito López y la defensa del 1. Doble lámina espectacular. Alejandro Cancio, ganador del Rally del Petróleo y los dinosaurios en Neuquén. Y la Ferrari de Fórmula 1 en el Gran Premio de Australia. Con esta edición llega el tercer capítulo del Museo del TC. Los autos campeones de Omar Martínez en 2004 y 2015. Campeones de conseguir en todos los kioscos del país. Cuando estás en el rebufo intentas adelantarle, pues lógicamente la visión que tienes es muy limitada, ya que ves el alerón de atrás y prácticamente no ves mucho más. Y cuando piensas que es el momento de salirte del rebufo y empezar a frenar, pues a veces no tienes la precisión necesaria, como cuando estás en una vuelta tú solo. Y bueno, a partir de ahí que toco el coche de Esteban, ya veo que una rueda salta por los aires y que ya voy sin control, ¿no? Entonces luego veo contra el muro de la izquierda, miro hacia el muro del fondo, veo que está lejos, pero que estoy llegando a mucha velocidad porque el impacto con Esteban fue a 312 más o menos. Y digo, pues esta va a ser una buena torta, ¿no? A ver si no me hago daño, ¿no? Es lo primero que piensas cuando choco contra el muro. Y luego cuando entro en la gravilla y el coche vuelca, porque se mete en la gravilla, ahí ya sí que pierdo totalmente la posición en la que estoy, solo veo el cielo, luego la gravilla, luego el cielo, porque vas dando tumbos y, bueno, vas chocando contra todo lo que tienes en el coche, en el habitáculo. Y justo cuando se para el coche, que tampoco sabes muy bien dónde estás ubicado en el circuito, vi que había un huequito para salir porque estaba boca abajo, y digo, yo voy a salir, imagínate lo que estaba pensando, que voy a salir ahora y que el coche siga, que siga dando tumbos, ¿no? Pero yo voy a salirme ya. O sea, no sabes muy bien tampoco ni dónde estás ni si el coche ha parado todavía, ¿no? O si va a seguir. Entonces, bueno, yo voy a salir por si acaso. Y bueno, vas dando tumbos y ves que, bueno, que se va chocando contra el suelo el morro, luego el lateral, luego sigues volcando, sigues dando vueltas, y quieres que en una de esas vueltas no esté la cabeza expuesta, ¿no? Ni contra el muro, ni contra la valla, ni contra el suelo, porque puede ser una lesión grave, ¿no? Entonces, pues, te encoges un poquito, intentas hacerte pequeñito dentro del habitáculo hasta que pare y no haya ningún choque en la cabeza. Y se rompieron todos los tubos, todos los sistemas de aceite y de combustible, y vi que había bastante líquido, digo, déjame salir, ya te digo, uno, porque pensé que el coche igual seguía dando vueltas, no sé la percepción que tienes en ese momento, y dos, por si había algún tipo de intento o algo para salir lo antes posible. Y nada, vi que estaba bien, que no me había pasado nada, un poco dolorido, ya te digo, del golpe porque tienes la columna de dirección del volante entre las rodillas y vas chocando un poco contra ello. Y nada, pues, agradecido de que no fuese nada y nada, luego también de que Esteban estuviese bien, que él llevó la mejor parte, pero bueno, siempre es importante saber que los dos pilotos están bien. Adentro del motor hay una carrera muy exigente. La ciencia y la lógica se disputan a punta en cada curva. Y el secreto es la precisión, no la fuerza. En YPF competimos todos los días contra nosotros mismos, y no existe más exigencia que la propia. Ni el motor más potente a miles de revoluciones puede más que la mente humana queriendo superarse. Por eso, cada producto que sale de YPF es testeado por nuestra división competición y está preparado para la máxima exigencia. En la calle, como en la pista. Porque la competencia no empieza con la carrera, empieza mucho antes. Ciencia y pasión. Ciencia y pasión. Gracias.